¿Cómo sabemos si un cefalópodo es fresco? La frescura se nota porque cuando lo tocas, aparte el color tiene que ser siempre marroncito, con tonos dorados, en el momento que está rosa es que ya no está fresco. Y los ojos también, ves que los ojos los tiene muy vivos. Entonces dicen los más expertos que se reconoce si es gallego o es nacional porque tiene dos filas de tentáculos. Hay diferentes orígenes y este en concreto lo llamamos pulpo roquero porque es un pulpo que se coge en las rocas. En este caso este sería el natural porque hay mucha gente que le gusta cocerlo y luego lo tenemos cocido. Lo tenemos a la venta todos los fines de semana porque creemos que es un producto más exclusivo para ello y bueno especialmente de cara a Navidad y eso pues en todas las vísperas. Y ese, bueno, vendría a ser el mismo que aquel porque viene de las mismas costas, sigue siendo del Mediterráneo y ya nos lo sirven cocido al punto de cocción solamente para leñar. Trabajamos mucho con calamar natural o calamar de playa, que este por ejemplo sería de costa, que es del Mediterráneo y es muchísimo más tierno que cualquier otro calamar. Es muy gustoso, muy sabroso y la característica de, bueno, se caracteriza que es muy fresco, pues pues ves este tono tan blanquito que tiene y con rosaditos. Esta medida sería ideal, por ejemplo, para hacer relleno o para hacer a la plancha. Pues se puede cocinar a la romana, se puede cocinar en salsa. Y la sepia, esta por ejemplo, sería de aquí de la costa, de aquí de playa. Cuando la tocas, se mueve un poquito la piel y bueno, está toda enterita, con toda la tinta. Y está, el sabor que tiene es espectacular, el sabor de esta sepia.